Hola amigos, vamos a seguir con la edición de las últimas 4 batallas Te me van a perdonar por qué están en las últimas 4 batallas En la penúltima página, en la número 19 Pues porque gente, es decir, esta batalla, a partir de esta, me está haciendo bien difícil Y aquí era sí o sí, y como es de puntuación se me había olvidado a mí Me acordé de puntuación y me pude acceder a los incorporatorios Y yo con el mejor se me había olvidado Me acordé cuando salían 5 personajes o 3 de la casilla Ahí sí podía ser aleatorios, pero cuando son de puntuación se me había olvidado Podía ser 5 personajes, tuve que revisar un video viejo Que bien que estoy estudiando en la de bills called the mission 100 El mission 100 Y bueno Bueno, el mission 100 Entonces, bueno, terminemos Lo dejamos por aqui vamos a hacer las 4 últimas pantallas que son el 20.000, el infinito, el colchito y el místico bueno entonces el 20.000 lo marco del Singulatorio lo voy a escoger personalizado tengo que hacerlo así para terminar la misión sin y poder llegar a todos los aspectos que estén ahí pendientes toda la batalla y todas las demás gente que nos lo ajuste como siempre, bajando, subiendo, probando, ahí como va todo, va todo bien igual, divertidas por equipos vamos a poner los 5 al atollo gente bien, el segundo, bien, el tercero al cuarto, más o menos ahí, el quinto muy bien el problema es que lo puedo llevar a este personalizado el asunto es si me estoy llevando a Coventa para transformar el místico porque me voy a llevar a estos dos para transformarlo para transformarlo mira, por qué no me llevo a Tico porque no me llevo a favor me llevo a los dos fusiones mejores que hay he trago un modo de Vichito y Cogueta porque Cogueta siempre, como lo repito Cogueta va a ser mejor que Cogueta y Cogueta sepa acabar con su rival y Cogueta no queda inconclusa la batalla no queda en contra de Vichita y Cogueta y Cogueta y Cogueta y bueno, no tengo nada en contra de Vichita después de fusión pero bueno, como les repito entonces, Ebit Vichito Super6 y Cogueta Super6 y Cogueta Super6 y Cogueta Super6 y Cogueta Super7 Segunda batalla, el 20.000 Evil Benchito Evil Benchito Personalizado, no costo ninguno Ahora, la pregunta es mío, voy a estar puente No me lo puedo llevar, no sé que me tendría que bajar solo con Benchito Así que, vamos ¿Por qué no me llevo a Hogueta Saga en 7? Porque Hay que transformarlo Hay que transformarlo Hay que transformarlo al máximo Así que, vamos a ver como nos va Estas últimas 4 días Qué importante es pasarlo Y iniciar en Omnishish Como había dicho, había puesto la escuela de la comunidad Gente Ustedes se acuerdan que había puesto Benchito Womba Que con la comunidad de Z Había puesto Había puesto La votación que no quita la pierna Con una opción CX Y ya lejos El primer poder El primer poder Entonces, lo que vamos a hacer en esta vez ha sido Pues, Vision 7 Entonces, vamos a iniciar una Vision 7 Bueno, necesito Buenas noches Más en esta vez ha sido Si no nos van a evitar Que no nos hemos tirado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 No puede hacer nada, Banal de Manejo Este es el fin de mi noventa Y Banal de Manejo El buenísimo Bernardo El Joder Final No es el mejor que hace que un cuerpo más cargable Y lo puede absorber con el estilo Una de las dos opciones ¡Uy! Me dio el pilón ahí ¡Vamos! 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 Y lo bueno es que darle el primer poder Con un desquietado No se cae como si ya se le ha bastante daño Así La CPU empezamos Toda uno lo va a poder golpear O sea, se le rompe la armadura ¡Vamos! 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 Combo ¡Vamos! 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 La de acá ¡Vamos! No muézca Mechenlo La de acá ¡Vamos! Ah, pues sí, me eliminé. Voy a lo que esperaba. Bueno, parece que hay que hacer rápido esta última parte. Depende de lo que dure. Vamos a ir contra el infinito. Como quieras decirle gente. He estado grabando algunos pedidos o retos que tengo pendientes. He estado grabando. He estado subiendo al suave. Voy a jugar con Tikko. solo por probar porque más que es el infinito y el infinito con el poder final te hace polvo la pared no deja respirar tampoco ni viene puntuación todavía entonces como les repito haciendo los pedidos los retos como les estoy contando voy a sacar una miniserie ahí van a ver que se trata de todas las artes de Dragon Ball de clásico hasta el más actual hasta la última película de Dragon Ball no se chito ya vamos 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 la bola el final regresando al final que dios lo puedes ganar mi el final joder joder fin hay no 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 ¡No te lo perdonar! ¡No podemos perder, verdadero! ¡Tenme el poder! ¡No lo voy a permitir! ¡Observa como peleo! ¡No te lo perdonar! ¡No voy a esperar que me mates! ... la druta de Trunks ¡No 것도, abandono! El nuevo teotras ... la peniceta ¡No les puse! ¡Nos hay dos cuando livre al mismo son! ¡No te lo perdonar outra vez! ¡No te lo perdonar! ¡Observa como peleo! ¡Ahhh! 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 ¡Te lo bajo todas las fuerzas! ¡Si es tan fuerte! ¿Por qué no lo esquivaste? ¡Te lo bajo todas las fuerzas que te lo hagas! Lo va quitando No sé cuánto me quita el poder final O el primer poder Si no me quita Si no me quita nada el poder final El primer poder si no me quita nada el poder final El primer poder si no me quita nada el poder final El primer poder final No te lo perdonare ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo motivé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casi le gano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te lo perdonare! ¡Ahhh! ¡Qué viene! ¡Qué te pasa! ¡Ahhh! 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 Bueno con los agarres si no me quita pero también hay que probar no te lo perdonare observa como peleo El siguiente poder que nos lo ha hecho realmente no hace ninguna No te lo... que... que te... qué te pasa Si estas ganando que en Donald Trump que en Governo fíjate Amor mere ¡Estoy cagando! ¡Esto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! El tipo no está enganchando para darle todo lo posible a ustedes. ¡No! ¡Hace tanto material! ¡No te lo perdonaré! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Viva Verde! ¡Se chitó! ¡Mira! ¡Tiene mucho poder! ¡Seight! ¡Si gente! ¡No me quiere estar sufriendo! ¡No me quiere estar sufriendo! ¡No me quiere estar sufriendo! ¡Es un gran problema que es lo más justo! ¡Nunca me vamos! ¡Aaaaaa! ¡Te confiaste! Si, lo dije yo, el primer poder si me va a quitar, ya que el segundo poder no me quita. Uy, si me lo sigue haciendo, voy a llenar el personaje. Me baja, me baja, me baja. Replandor. Replandor dije, ese fue un buen otro poder. Boss. ¿Por qué no lo esquivaste? Tengo un poquito de miedo. Son los siguientes míticos en la multiplicación. Vamos a poder. A volar. El poder final, este allí se lo come. Era para eliminarlo ahí. Bueno, eliminado con el combo. ¿Usted ya no está para esto? No. 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 Sí. Le pide la sobrevisión. Continua. No. 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 este pero como que esta peleada va a tener que repetir no se porque vale, Super Saiyan 9 Halding si me puedo llevar a estos 3 primero hay que hacer el ultimo vamos bien ahora me tengo que ver la mutación sería Fardock 19 tiene 7 cuantos hay que tener cuérdate 20 hay que tener que ver la mutación con la fe señores y esta es chico es chico no me lo puedo llevar no me lo puedo llevar venme con estos 2 personalizado siempre con mi personalizado vamos Acabaré con tu vida tan deprisa, que ni lo notarás. Uy, yo me bajó, por eso yo me bajó un montón, poder final. No, me enganchó por el primer poder. Uy, me necesita más. No, me enganchó por el primer poder. No, me enganchó por el primer poder. Cambiamos para que recupere la vida. Está por la mitad de la vida casi. No, me enganchó por el primer poder. 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 Lo sé que va a recuperar un poquito de vida. Uf, el agarre. Un poquito de la armadura. Quiso despejar. Un poquito de la armadura. Un poquito de la armadura. Vamos. Venga. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Esta técnica que haga! ¡Mola que será! ¡Clausa expansiva! ¡Vamos! ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Suelto poder! ¡Vamos! 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 El cuadradito, cuadradito, cuadradito puro, legendario No sé por qué nos lo decía El cuadradito y legendario de la Morena Harley Tenía que te llevará de vida en el tiempo que le pudo a mi corazón Me han puesto otro número en PS Te llevará de vida Vamos Venga Si no lo hablan de vida, hablan de con Harley Que lo dudo si hay que ser parlo a Harley Ok, sigue mi cama Tengo el poder Mientras que no me toque tanto a Harley Estamos en función Estamos bien Que buen equipo Sí uh... Percib't profile No Bond Estamos bien Estamos cansado la venta ya despejó voy a acabar contigo está tierno no choque choque wow no 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 Mala Pulpino Chera Tupi Vamos Bartok Pia Verde Muy buena Halic Buenísima El trabajo no será en vano No hay poder final Uy Bien Venga Sin parar Sin parar No le pego a esa Enganchalo Venga 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 Última batalla gente Una A, pero no importa Mientras que le pase, le pase Y la última batalla Fundación de 20 Aquí si me puedo llegar a los chetados Versus Nada más que voy a llegar a los 5 aleatorios Aquí si me salva Psycho El místico El siguiente es Noh Karatou Noh Se coja Un poquito En 1 Evil Peggy de Super 6 en 8 Serían buenos aquí que los místicos derroten Un místico Sería Psycho Evil Peggy de Super 6 en 8 Ahí se va Vamos Vamos Sería Psycho Aquí Un poquito Sería Evil 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 Siento El 8 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 La Termin will Así tenía que ser Si no esto sería burrito Esto no le parece divertido Les ayuda de él Y ahora No piensen en el judulso al favor Este lugar El nadan se ha movido del mundo Este será tu fin ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Vamos! Se invita aquí un poquito más ¡Vamos! Tiene buenos movimientos ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Vamos! No lo voy a aportar ahora por este paso ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Está caro! ¡No! ¡Está caro! ¡Vamos! Con la expansiva y lo que no hice es la multifunción anterior no estoy haciendo esta Luchito, salvo y... ¡Está bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Nueve! ¡Está caro! Estamos en el 10, estamos en el 9, es mítico, vamos, un buen choque, vamos a seguir el poder final, aquí si vamos al 10, entonces poder final, vamos bastante para un montón, vamos a pelear en serio, ya deja de momento como una locura, y cuando te acercas, esta cobrita porque hay un suporte que ya está ahí, que sucede, vamos, venga, 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 ché, venga, ¿Dónde vas? Vamos. ¿Y a dónde? ¿Qué grande manos estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué grande manos estás haciendo? Yo creo que no puede eliminar el poder. Venga. Aquí se lejos de... Se lejos de cualquier asaico de un solo. ¿Qué te pareció? Vamos ahí, ¿có? Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Elimínalo y un solo con el poder final. Si bien, ya estaba tocado. ¡Aún no! ¿Ajó? Ahora sí. Así tenía que ser, si no esto sería cumplido. Bueno, terminamos. El Mision 100 la hizo... A FV6 de amigo Pipe Game. Por fin, gente, por fin. Y en Diciembre como tendría que ser. Entonces, gente, nos despedimos aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.